Hola, 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 hola Mi nombre es Juan y bienvenidos a un nuevo video Yo sé que cargo la misma ropa que el video de Cori Porque grabé los dos videos el mismo día obviamente Y, como les dije, este va a ser el video de como conocí A la hermosísima, bellísima, carismática, hermosa, preciosa, humilde Daniela Barranco Ok, todo comenzó el lunes, creo que fue el 4 de noviembre En el Festival de Juan Rom Si no es el 4 de noviembre, discúlpeme Si no fue el 4 de noviembre, no, discúlpeme porque no me acuerdo Ok, empezó el 4 de noviembre Que yo fui con mis amigos, no sé qué más Y estaba Daniela Barranco Yo llegué súper tarde al Festival de Juan Rom Porque, bueno, mi tía se demora mucho arreglándose y no fuimos tarde ¿Qué pasa? Cuando yo estaba en mi casa, yo vi que Pepsi puso que venía Daniela Barranco Que venía Male, que venía Marca 11, que venían Los Boys Que venía Corina, que venía Gustavo, que venía... no Que venía Juan Miguel, que venía La Melodía, que venía Chino Y llegó de sorpresa Sixto Reño, no sé cómo Pero, bueno, llegó Todo chévere, todo fine Tanto Corina, Gustavo, todo santo Y no había visto Daniela Hasta que la vi Abajo, en el área VIP O el área VIP Como... eso no era VIP, eso era como, no sé Premium, archísimamente VIP Algo difícil de entrar Entonces, ella estaba como que hablando con Los Boys Y supongamos que estos tres son Los Boys Daniela estaba aquí Y para allá estaba la gente O sea, como que estaba el estadio Es que estaba el estadio en dos lados Bueno, para allá estaba la gente ¿Qué pasa? Yo estoy como a... no sé Estaba un poquito lejos de Daniela, pero sí la podía ver Y como... con tanta bulla Yo le grité Y le grité Y le grité Y le grité Hasta que me volteó a ver Y yo creo que fui Democion intenso Que volteó Y cuando ella volteó Le hace un beso Y le dije así como que te amo Y le decía así Espero que te acuerdes de mí Por favor, Daniela Mira, tengo la misma Bueno, eso es otro tema Le decía así como que Te amo Te quiero conocer No sé qué más Quiero una foto contigo Entonces ahí A ella se le vio como que La preocupación de que quería una foto conmigo Pero a mí no me iban a dejar Bajar Y a ella no me iban a dejar subir más nunca Entonces esa era misión imposible Eso era Para poder bajar a tomarme esa foto Yo fui con dos tías mías Y mis amigos O sea, estaba aquí como por su lado Pero fuimos O sea, fuimos Este... Pero mi tía estaba como... No sé qué... ¿Cómo se llama eso? Creo que se llama gradas bajas Yo estaba en gradas altas Y mi otro tía estaba en gradas altas Por el otro lado Entonces mi tía de gradas bajas Me dice Porque tenía cuatro entradas Porque andaba con cuatro personas Y yo andaba con tres amigos Amigas Y me dice Bueno, yo salgo y compro unas cosas Y ustedes entran por mí Entonces en eso entramos nosotros Y... Ahí le decimos a Daniela Le gritamos así como que Daniela, diga, se acerca Y nos conoce Y me dice como que No, rápido, rápido, rápido Porque me estaba apurando Que no sé qué más Nos tomamos la foto Queda súper bonita La voy a poner aquí Ok, ya llegamos a la foto Y... Me... Me voy O sea, ella se va por su lado No sé qué más Yo me salgo Entra mi tía otra vez a... A gradas bajas Y... Le vuelvo a gritar como que Daniela Te amo, es el humor del mundo Te quiero volver a ver No sé qué más Eeeh... Y... Me voy a mi grada alta Para allá para el culo del mundo Porque compramos unas entradas tarde A mí me había llegado el rumor De que esa noche Iba a estar todo En una discoteca muy famosa Aquí de Valencia Por X razón Motiven circunstancias No fui Este... Ella llegó a mi casa Así súper triste Porque yo quería una foto Súper bien Con Daniela Barranco Porque ella no tenía la de Cori Pues entonces era como que Yo soy súper fan de Daniela Barranco Y si no lo saben Vean mi video De hablando con youtubers Que yo traté de irme de hablar con ella Y fue así como que Ella es mi crush O mi AP De YouTube Venezuela O influencers venezolanas Yo llego a mi casa Y yo no sabía El lado de Omar Cajón O sea, sí sabía Pero no sabían Que... Que ella iba a venir Con él Entonces yo veo Que Omar Cajón O sea, no sé qué más Y vi como un post de ella Que ella iba a... Que ella iba a salir Entonces yo le escribo por direct Y le pregunto Que si ella iba a venir A lo de... A lo de Omar pues Para ver si nos veíamos En el Zambil Entonces ella me dice Que sí Entonces para mí fue como Que sí Voy a Zambil No sé qué más La veo Nos tomamos la foto Y todo el mundo feliz Ese día yo tengo cursos De inglés Eso fue un martes Y del curso Me fui corriendo Al concierto Omar El concierto Omar Empezaba a las 4 Yo tenía cursos de 4 El concierto Omar Empezaba a las 4 Yo tengo curso A las 4 y media Y de ahí salí corriendo Al Zambil Cuando yo llego Ya está... Ya terminó el concierto Y venía la firma de autógrafo Yo veo Llego Y le digo a Daniela Y le doy un super mega abrazo Y me dice así como Que viniste Que sí No sé qué más Te quería conocer Y yo estaba super nervioso Porque o sea Marico Yo no sabía qué decirle O sea Era así como que Hola Daniela Te llamo Y le doy un regalo Porque es la persona más bella del mundo De Venezuela De YouTube Venezuela Y le doy un regalo Ella me dice como que Era su primer regalo Que le habían dado Así hecho Que estaba muy bonito Que gracias Que era un sol Y también Me encontré al Porto Que estaba Acompañando A Omar y a Daniela También me tomó Una foto con el Porto Grabó unos videitos Para el Instagram De mi promo Igual que Dani Si yo no olvido de Corina Yo les dije Que estaba con la tarima Y había como unas rejas Eso también lo hicieron Con el concierto Marca 11 Para poder entrar A tomar una foto bien Con Daniela Tenía que como que Entrar A la firma de autógrafos Y quedarme con ella ahí O Decirlo no es de seguridad Y no Y trate lo de La gente de seguridad Pero no me dejaron entrar Porque no me creían ¿Qué pasó? O sea Me tomé la foto Con Marca 11 Que de paso Se me borró Me dio un autógrafo Que si lo tengo Y me quedé ahí Hablando con Daniela El pan es una chamba Súper humilde Súper carismática Demasiado loca Y Es demasiado pana En serio Se los puedo asegurar No es porque Haya estado fingiendo Un serie ahí O no sé Pero el pana Es súper 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 humilde Y eso no es algo Como que Se puede disimular O se puede actuar O sea Se le nota demasiado Que es súper humilde Y Y súper pana de pana Súper pana de pana De pana Conocí a Porto Conocí a Daniela Conocí a Marca 11 O sea Fue la travesía De cómo conocí a Daniela Literalmente Espero que puedas ver este video Te voy a escribir Demasiado por Instagram Para que lo veas Le des like Y Te agradezco mucho Porque Montaste una Una historia En Instagram Conmigo Y me etiquetaste Y fue muy bonito eso Gracias Sepana Por todo Por De menos nada Yo siento que la cancé Demasiado Porque le pedí Demasiadas fotos Le pedí el video Para el Instagram De la promo Al Porto No le pedí tantas fotos Y además Ese es otro tema El Porto Es un bonche Porque le pedí una foto Y la foto O sea Les voy a poner Como que aquí La foto que nos tomamos Como así Ok Esa fue la foto Que nos tomamos Después yo pedí Una selfie Entonces le digo Porto Vamos a tomarnos Una selfie Ok dale El me agarra el teléfono Y empieza A darle demasiado rápido Al teléfono Que yo no sabía Que podía suponer Y esas fotos Quedaron burdas Y loca Y me debía emocionar Y empezamos Con buen pie Conociendo a gente famosa Y a gente que admiro Nos vemos en un próximo video Espero que les guste Suscríbanse Denle dedito arriba Activen la campanita De notificación Síganme en todas mis redes sociales Sigan a Daniela Sigan a Daniela Sigan a Porto Sigan a Jorina Siganme a mí Sigan a todo el mundo Y nos vemos en un próximo video Un saludo Para Daniela Arranco Un beso ¡Sigan a Jorina! ¡Sigan a Jorina! ¡Suscríbete al canal!